¿Qué andas haciendo aquí en Tecapán? ¿Qué andas haciendo aquí en Tecapán? Porque mucha gente nos va a ver y muchos operadores turísticos también y si no nos ven, nosotros nos vamos a encargar que nos vean. Para Sinaloa, Sinaloa es su principal mercado y te doy datos muy duros en Mazatlán, por ejemplo. El principal mercado de Mazatlán no es ni el extranjero ni el nacional, es Sinaloa. Y para los destinos turísticos de Sinaloa, si nos vamos a las estadísticas, Sinaloa va a salir adelante. Pero hemos notado que no se promueven desde nuestra óptica, aquí ya te hablo yo como periodista, que los operadores turísticos de Agencia de Viaquín no le han acomodado esa canalización, que pudiera ser muy benéfica, en este caso por lo mágico ya más o menos. Y últimamente Sector ya quiere incorporar otros, tal como me lo dijiste. Pero ahorita me interesa más la visión de las Agencias de Viajes. ¿Y qué hay que hacer para interesar a tus compañeros? ¿Y qué hay que hacer para que los operadores turísticos también confíen en ustedes en este proceso? Pues yo creo que, primero creemos en lo que nosotros tenemos, en que somos ya muchos productos turísticos terminados, que podemos vender sin ningún problema, como el caso de Teacapán, como el caso del Pueblo Mágico del Rosario, que es precisamente las visitas que estamos haciendo en esta ocasión. Teacapán es un destino ecológico, es un destino que ya tiene los productos terminados, que ya tenemos operadores en cada uno de los lugares. Y bueno, a lo mejor faltaba también esa parte, que las personas se pusieran la camiseta y ya tuviéramos los productos terminados en cada lugar, y los pudiéramos ofrecer con la seguridad de que van a tener todos esos atractivos, tal y como se ofrecen. Y lo mismo pasa con el Rosario, el Rosario también es una gratísima sorpresa encontrarlo como Pueblo Mágico. Muy cambiado. Muy cambiado. Yo les comentaba ayer que el Rosario se vive de noche, porque el Rosario es uno de día y es otro de noche. Bueno, muy pronto va a ser uno y uno. Posiblemente sí. Entonces, en la manera en que nosotros cambiemos nuestra, la manera en que nos vemos a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que somos un producto etiquetado y terminado que se puede vender y que todas las personas que vienen y que los visitan seguramente nos van a recomendar. Porque vivir todas estas experiencias, sobre todo de la gente que con tanto entusiasmo, con tanto ánimo, yo me encantó de ver a tantas personas que están trabajando en este proyecto. No son muchas, es verdad, pero las que están, estamos convencidas hasta el tuétano de que esto es posible, que lo tenemos que hacer. Hemos convencido incluso, pues ya la autoridad, porque no todas estaban convencidas que su vocación era turística y ahorita lo ven con buenos focos y eso yo creo que era la parte que nos hacía falta, ¿no? Estar conectados los operadores turísticos con las autoridades y poderlo vender ya al público en general con la seguridad y con la certeza de que estamos vendiendo un buen producto. Una experiencia más que nada, ¿no? Estamos vendiendo una experiencia, la experiencia de conocer Sinaloa, la experiencia de disfrutarla, la experiencia de poder hacer amigos, de poder conocer gente nueva. Y esa experiencia que significa venir a conocer Sinaloa, cada vez que yo le doy la vuelta al Estado o que no es su lugar, nos llevamos gente nueva, nos llevamos nuevos amigos, encontramos gente que está en este mismo camino y eso pues siempre es muy gratificante, ¿no? Igual para el visitante, siempre encontrarás gente que está dispuesta a hacer amigos y que es gente muy cordial, que somos muy amables y nos gusta la buena comida, la buena, nos gusta una buena conversación. Entonces, pues somos toda una experiencia, ¿no? Mira, vamos a hacer dos ejercicios. Uno, estamos ahorita en la, allá en la espalda está la boca de la bahía de Tacapán, la marina más grande del mundo natural. Vamos a hacer de cuenta que nos están viendo nuestros amigos de Maviria. Y vamos a hacer de cuenta que nos están viendo nuestros amigos de Elota. Y vamos a ver de cuenta que también cerquita tuyo de Astata. Y a lo mejor por tenerlo tan cerquita, dicen, yo no lo vendo, pero a lo mejor... Claro que lo vendemos. Ah, yo sé que sí. Los operadores turísticos de todo el Estado de Sinaloa, ¿qué tendrían que hacer primero para contactarte, no? Esa es una. Y segundo para decirte, ayúdame, yo quiero empaquetarme, yo quiero venderme. ¿Qué tendrían que hacer? Los operadores, los operadores de cualquier tipo de turístico. De cualquiera del Estado de Sinaloa. De Sinaloa. De cualquier municipio, pues. La Secretaría de Turismo ya tiene un departamento en este momento, que es la de productos turísticos. Desconozco exactamente el nombre que es, pero ya hay un departamento con el que se pueden contactar, y que les tiene toda la información adecuada. Incluso si quieren hacerse promotores turísticos, las puertas no están abiertas, o sea, para que se incluyan en el programa, para que se capaciten junto con los promotores turísticos. Lo único que tendrían que hacer es acercarse a la Secretaría de Turismo. Eso por un lado. Y si algún grupo de la tercera edad, de deportistas, de jóvenes, etc., quiere viajar con ustedes en este programa. Bueno, somos como 15 agencias certificadas ya. Igual, lo pueden checar, en el caso mío. Yo soy una agencia certificada y podemos vender todo lo que es el Estado de Sinaloa. Y hay algunas otras agencias también, en Mazatlán, en Mochis, que ya podemos vender el producto. Simplemente nos llaman y este... A ver, me voy a ver un poco mi totero. A ver. Pero yo no veo que en Mazatlán lo venden. A ver, como agencia de viajes a MAD, pones una regañadita. Bueno, en el caso específico de Mazatlán, Mazatlán tiene esa vocación turística que no tenemos los demás. Entonces, ellos son más receptivos que operadores. O sea, ellos se encargan de recibir más a la gente que viene de fuera y proporcionar los servicios. Es verdad, hay una o dos agencias solamente en Mazatlán que son las que se encargan de promover el programa de Conoces Sinaloa. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver también con este despertar de Mazatlán de último momento. O sea, la verdad es que qué padre que les está yendo muy bien. Qué emoción. Y yo comparto con ellos. Hace muchos años Mazatlán no se le veía la vida que se le ve en este momento. Y bueno, pues primero tienen que atender a toda esa gente que les llegó de fuera. Seguramente. Pero sabías una cosa que nos fue mal, porque precisamente nos confiamos en un solo huevo. Exactamente. Entonces, toda la canasta fue para un solo huevo. Exactamente. Entonces, ya el Mazatlán, como tal, los operadores de Mazatlán ya tuvieron esa experiencia. Entonces, yo espero que en cuanto puedan dar el servicio completo a los visitantes que tienen en este momento, empiecen también a ver la otra parte, porque ya se dieron cuenta que no se pueden recargar a un solo mercado, a un solo segmento de mercado, que tienen que estar abiertos a todas las posibilidades. Bueno, y mientras despiertan, ¿a quién acuden? Por ejemplo, yo tengo un grupo. Sí, hay dos agencias en Mazatlán que pueden dar el servicio. Y si no, a cualquiera de las otras operadoras del Estado, estamos para servirles. Finalmente, si todas tenemos número 800, página y demás, podemos atenderlos. ¿Algo más que se me haya pasado que te quisieras decir? Yo aquí, lo que siempre les he dicho, ¿no? Que yo soy una enamorada del Estado de Sinaloa. Me encanta hablar bien de Sinaloa, porque se lo merece. Me gusta que la gente lo vea con buenos ojos. Me gusta que compartamos nuestras experiencias, porque son experiencias sensoriales. Aquí vemos cosas hermosas, saboreamos la comida del mar exquisita, tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos gastronomía. Entonces, a mí me parece que hablar de Sinaloa siempre es un tema interesante, apasionante. Me encanta, porque tenemos de la costa a la sierra, lo que quieran. Y aparte, la calidad y la calidez de su gente es bien difícil de encontrar en otras partes del mundo. Bueno, pues sí, no hay más. Yo ya con eso me doy por servido. Pues sí, no hay más.